Si estás buscando trabajo y sientes que no se abren puertas o no te dan las oportunidades, quédate en este video porque te voy a mostrar 6 claves fundamentales para conseguir el empleo de tus sueños y lo mejor, solo con 2 habilidades que puedes aprender de manera muy sencilla el networking y la marca empleadora. Yo soy Felipe Andrade, psicólogo organizacional de profesión especialista en sus sistemas de recursos humanos con más de 10 años de experiencia. Antes de continuar, agarra papel y lápiz para que puedas hacer este ejercicio conmigo. Quiero que te hagas estas preguntas. ¿Cuál es el empleo de tus sueños? ¿Hacia dónde vas? ¿Y dónde te ves en el futuro? Puedes pausar este video y tomarte unos minutos para responder. Al final del video, deja tu respuesta en los comentarios para saber cómo puedo apoyar tu crecimiento. El propósito es descubrir por qué estás haciendo lo que haces. Mark Twain lo define perfecto. Es que hay dos días importantes en la vida. El día en el que naces y el día en el que descubres para qué naciste. Voy a darte mi ejemplo. Mi propósito es sacar lo mejor de las personas. Por eso seguí psicología organizacional y mi camino va orientado a explotar todo el potencial de las personas que trabajan conmigo. Por otro lado, una de mis metas es llegar a mis 50 años siendo profesor universitario, porque quiero sacar lo mejor de los estudiantes a través de la academia y la guía que yo les puedo dar al tener la experiencia acumulada hasta ese entonces. En este punto, hay una frase que te motivará a buscar el camino a donde quieres estar. Apúntale a la luna y mira a ver a cuántas estrellas le pegas. Hasta ahí, haz este ejercicio conmigo. Cierra los ojos. Imagínate la empresa en la que quieres estar, el cargo que quieres ocupar, el uniforme que utilizan y todos los elementos posibles que están en este empleo que anhelas. Ahora, con todo lo que imaginaste, debes trazar la ruta de este viaje y preparar tu mochila con todo lo necesario. Aquí es donde llevarás estas dos herramientas que te ayudarán a conseguir el empleo de tus sueños. Debes asegurarte que vas a trabajar en el networking y en el marketing personal, más allá de la experiencia, la formación que tú puedas tener. Y si todavía no tienes claro el panorama, te voy a dejar en la descripción de este video un link que te llevará una herramienta gratuita para que puedas guiarte en este proceso. Es un orientador virtual que interactúa contigo y en función de tus intereses, te muestra cursos para mejorar tus habilidades. Ahora sí, te voy a enseñar las claves para conseguir el empleo de tus sueños. Empezamos con el networking y esto no es nada más que tener una red de contactos. Es un grupo de personas o empresas que deben estar en tu mapa, desde lo más grande hasta lo más pequeño. Para empezar a gestionar tu networking, lo primero que debes hacer es conocer tus intereses, las empresas donde quieres estar, todo lo que puedes aportar en esa organización. Por ejemplo, si vas a trabajar en una farmacéutica y quieres ser visitadora médico, debes hacer una investigación para estar en contacto con las personas que toman las decisiones en esta empresa. Si tienen aliados, si colaboran con hospitables o posibles organizaciones que puedan dar luces para llegar a las personas correctas. El secreto está en diferenciarte. ¿Por qué? Al igual que tú, hay otras muchas personas que están buscando lo mismo que tú, pero debes aprender a conocerte. ¿Cuál es tu esencia? ¿Cuáles son tus habilidades? ¿Y qué es lo que mayor valor agrega como diferenciador? Si ya tienes identificado las personas, las organizaciones, ahora, ¿cómo puedes llegar a ellos? Portales de empleo. De cajón. Debes afinar tu hoja de vida en función de los conocimientos, habilidades, destrezas. Sobre todo, ¿cómo vas a aportar con todo tu valor al cargo que estás aplicando? Porque dependiendo de esto, va a generar mayor o menor interés. Uno de los errores más comunes que cometemos es tener una sola hoja de vida. Y esa la utilizamos absolutamente para todo. Recuerda que no es lo mismo una hoja de vida aplicando para un puesto de ventas que para un puesto de postventa. Aunque los dos se encuentran en el mismo departamento. Evita cometer este error. Analiza los perfiles y portales que tienen las empresas. Por lo general, las grandes organizaciones tienen portales de empleo propios. Aquí la diferencia es que ya no compites con millones de personas, sino con unas miles. Personas que realmente están interesadas y será más fácil diferenciarte. Estos portales los encuentras en las páginas oficiales de las empresas y en los perfiles de LinkedIn donde puedes mantenerte en contacto directo. Ya que hablamos de LinkedIn, identifica a los coordinadores o encargados del área. Envíeles una invitación para conectar. Como dijimos al principio, debes ir de lo más grande a lo más pequeño. Primero conecta con el jefe de recursos humanos. Después con el jefe del departamento. Después con el jefe de área. Haz un hilo más fino. Acá te comparto el mensaje que puedes enviar a las personas que hayas identificado y adaptarlo a tus intereses. Hola, soy Juan Pérez. Vi que tiene una vacante abierta. Me gustaría que me tomen en cuenta en su proceso de selección y adjuntas tu hoja de vida. Lo que acabas de hacer se llama networking. Recuerda que el objetivo principal es destacarte a través de todas las relaciones que puedes establecer utilizando varios canales. Pero hay algo que puede definir tu éxito y normalmente fallamos. Y eso es el seguimiento. Las empresas no te van a buscar. Tú debes tomar acción y seguirlas. Entonces, si les escribiste a una persona de recursos humanos o alguien de esa empresa para dejarle tu hoja de vida después de uno o dos semanas tienes que hacer el seguimiento. Preguntar. Hola Juan, te escribo de nuevo porque me gustaría saber cómo avanza el proceso de selección. ¿Tuviste la oportunidad de revisar mi hoja de vida? Esto es sumamente importante porque ya no dejas toda la responsabilidad únicamente en la empresa sino que tú también muestras interés por formar parte de su organización y este proceso de selección. Anota estas tres claves para el networking y ponlas en práctica. Si no te responden en una empresa pasa a la siguiente y así sigue tocando puertas que alguna de ellas se va a abrir. Y ya que tomaste responsabilidad sobre tu futuro y tienes claro hacia dónde te diriges crea tu estrategia de marketing personal. Es mucho más sencillo. En la descripción del video te voy a dejar un curso gratuito en el que podrás aprender todo sobre la construcción de tu marca. Ahora, ¿qué es y para qué sirve el marketing personal? Te voy a compartir las tres últimas claves para conseguir el empleo de tus sueños. El marketing personal en esencia ¿Qué te diferencia de cualquier otra persona y por lo que te van a recordar en un empleo? Esto es lo que te hace único entre tanta gente. Vamos a regresar un poco al principio. ¿Qué es lo que te hace único? Tu propósito. Es el conjunto de habilidades, características, todo lo que metiste en la mochila es lo que te hace ser único. Debes convertirte en un especialista en eso para después poder comunicarlo. Vamos con el primer paso. Imagínate que eres un producto o un servicio. Cada producto o servicio en el mundo de las ventas hay algo que llamamos CDB. Características, ventajas y beneficios. Las características son el conjunto de cualidades que tiene un producto que lo hace diferente de otro. Por ejemplo, un zapato deportivo. Está hecho de cierta tela, con ciertas dimensiones y con ciertas características en su construcción. Las ventajas. En este caso, el zapato deportivo con las características que tiene es el mejor zapato para correr. Su suela se adapta mejor al pie, hay mejor fricción contra el suelo y tú puedes correr más rápido. Hasta aquí, son cosas internas del producto. Pero el beneficio es lo más importante. El beneficio es la percepción que tiene alguien externo de este producto y eso va a cambiar dependiendo la persona que va a adquirirlo. En el ejemplo del zapato, puede ser la mejor opción para un deportista, pero también puede ser la mejor opción para un chef. ¿Y por qué compraría un chef un zapato deportivo? Precisamente por la percepción del mismo y el beneficio que tiene, al igual que el deportista. Se cansan menos sus pies, las rodillas no sufren tanto y puede mantenerse de pie mucho más tiempo. Y así es como pueden mejorar su rendimiento al ejercer su oficio. Y esto precisamente es lo que conseguimos con tu marca personal. Que bajo estos conceptos, tú debes venderte en función de lo que puedan pensar las empresas o empleadores que tengas al frente. Debes pensar siempre cómo vas a contar tu historia con todos los elementos que llevas en tu mochila. Y hablamos de tu esencia cuando topamos la parte de propósito. Y sin duda, hay cosas que son parte de ti y no las puedes cambiar. Pero hay cosas que vas a tener que moldear en función de las personas que tienes al frente. Cosas como desarrollar habilidades comunicativas, tener una buena presencia en la parte física y sobre todo, impregnar todas las virtudes que tienes de tu nueva versión. Con esto ya solo nos queda el paso final para asegurar tu éxito. El elevator pitch. Esto no es más que elaborar un discurso, pero lo tienes que repasar. Todo lo que vimos hoy debes condensarlo en un solo mensaje. Debe ser un mensaje que pueda venderte como un profesional de valor frente a las empresas. Debe ser entendible y sencillamente auténtico. Y cuando llegues a la entrevista ya no vas a improvisar. Vas a estar seguro de tus conocimientos y de todas las herramientas que pusiste en tu mochila. Toma acción. Pon en práctica todo esto y de seguro te convertirás en un maestro. Para finalizar, quiero llevarte una reflexión. A partir de hoy, piensa que tienes todas las herramientas para tomar el control de tu camino y hacia dónde quieres llegar. Cuando pienses que no se te abren las puertas o no se dan oportunidades, da la vuelta y pregúntate. ¿Qué estás haciendo para conseguir el empleo de tus sueños? Y si no tienes oportunidades, créalas. Si te gustó este video, déjanos en los comentarios qué tipo de contenido te gustaría que sigamos subiendo y nos vemos en la próxima.